Paco Gémez, ex técnico de Cruz Azul, dejará los banquillos para iniciar una nueva etapa, pues será comentarista deportivo para el programa Directo Gol en la nueva temporada de la Liga española que inicia el próximo viernes. Oficial. El fichaje de Paco Gémez y debutará este domingo con el análisis de la primera jornada de la Liga, anunció la cadena deportiva a través de su cuenta de Twitter. Gémez también dirige a equipos como Córdoba, Cartagena, Rayo, Granada y Las Palmas, además cuenta con una trayectoria de más de 15 años como jugador. Más noticias en MSN, Mataos, cualquier mexicano podría jugar en la Bundesliga. Video de Medio Tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio Tiempo de Tultitlán Andorra. La historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio Tiempo Murder Clown Luchador gracias al básquetbol La vida profesional de Murder Clown comenzó en la arena Neocalpan, cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol. Medio Tiempo Un cancelar 0-0-0-55 Configuración desactivado HDHQS de lo Mataos Cualquier mexicano podría jugar en la Bundesliga Mataos Cualquier mexicano podría jugar en la Bundesliga Medio Tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio Tiempo 0-54 de Tultitlán Andorra La historia de Alan Peniche Medio Tiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio Tiempo 3-47 Adriana Jiménez Regresa a la piscina La Universal 2-30 Promesos del fútbol En 2007 ¿Qué fue de ellos? Zoomin.televisión 0-53 Vamos por título internacional Zorres Milo Medio Tiempo 1-38 Arribas Dego ser conflictivo Pero no se deja Pizar Medio Tiempo 1-25 Refuerzos de la Atlas Buscan brillar en Liga 2010 Medio Tiempo 1-47 Henry Martin Compara a la América con Selección Medio Tiempo 0-37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera y lo vaciona Medio Tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio Tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Zoomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá a Medio Tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio Tiempo 3-57 Harry Kane Supera Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 En ambos torneos vamos a llegar a finales Henry Martin En el Universal 0-55 Siguiente